La 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 Con su follera colorada Ay, vení pa' acá, vení mi negra soledad Con su follera colorada Con su movimiento, esa morenita se goza Con su follera colorada Jabilán, pío, pío, jabilán, saosa o ya mamá Con su follera colorada Ay, cuando la canta soledad Yo me pongo contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene sabor de canela Con ritmo sabor a pimienta Como estará de contento Oye, caramba Con su follera colorada Jabilán, pío, jabilán, saosa o ya mamá Con su follera colorada Y nos vamos Y nos vamos A la barra sencilla Voy a empezar mi relato Con alegría y con afán Con alegría y con afán Voy a empezar mi relato En la población del plato Se volvió un hombre Caimán En la población del plato Se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán Se va el Caimán Se va para la barranquilla Se va el Caimán Se va el Caimán Se va para la barranquilla